de la Navidad, que para muchos representa alegría, paz, armonía para poder compartir en las familias. Pero además, muchas personas suelen tener la nostalgia navideña en estas épocas. Además, debido a que la pandemia, muchas familias han perdido integrantes. Vamos a ver el informe especial que ha realizado nuestra compañera Majo Rodríguez. Amor, unión y magia. Le damos la bienvenida a un nuevo ciclo de fin de año, donde tradicionalmente disfrutamos de nuestros seres queridos y de su compañía. Para muchos, es una de las épocas más memorables. Sin embargo, una gran parte de la población recibe estos días de manera melancólica, aumentando las posibilidades de desencadenar sentimientos de depresión, estrés o ansiedad. Pero si las fiestas de diciembre son las más esperadas por grandes y chicos, ¿cuál es el motivo de la llamada nostalgia navideña? Es común que en las fiestas como ahora, Navidad o Año Nuevo, como tú dices, está asociada culturalmente con la familia, con el amor, con una serie de condiciones que a veces no están presentes. Entonces, eso genera muchas veces, son disparadores de este tipo de sentimientos, emociones o sensaciones que tienen las personas. Si usted ha experimentado o está pasando por momentos nostálgicos producto de las celebraciones próximas, debe tomar en cuenta que este tipo de situaciones son muy comunes. El psicólogo y psicoterapista Jorge Pérez nos explica que estas situaciones no siempre responden a una enfermedad mental. Que no necesariamente son cuadros depresivos o que no necesariamente son cuadros, digamos, de enfermedad mental como tal, sino son expresiones muchas veces estacionales, naturales, producto del contexto y de la práctica social. Al menos el 40% de la población peruana ha sufrido cuadros de estrés, ansiedad y depresión. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad tienden a recaer en estas épocas del año. Sin embargo, este problema también afecta a las personas con situaciones cotidianas que incluso nunca han tenido este sentimiento a mayor escala. Las fiestas navideñas más que todo es que se extraña mucho lo que en sí es la familia, ¿no? Otro de los motivos principales de la nostalgia navideña en los últimos dos años ha sido las pérdidas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, ya que en estas fechas extrañamos con más intensidad los gratos momentos con nuestros seres queridos. Pese a que más del 20% de los peruanos sufre algún tipo de enfermedad mental, este servicio continúa siendo de difícil acceso. Según el especialista, otro de los motivos por el cual las personas no acuden al psicólogo es porque la salud mental ha sido calificada socialmente con términos negativos. Y también podría afectar tus relaciones interpersonales, ¿no? Porque vemos la enfermedad mental como un gran problema que trae consigo una serie de cosas que están en el imaginario colectivo pero que no son reales. Entonces, derrumbar esos mitos, derrumbar esas ideas cerradas que tenemos sobre la enfermedad mental, sobre los problemas mentales. Aceptar que se necesita ayuda es algo que debilita las etiquetas que se le han impuesto a la salud mental. Sin embargo, este solo sería el primer paso para acudir a este tipo de ayuda, ya que muchas personas las evitan por el proceso que representa. Si tú tienes una infección ahora, tomas una pastilla, el día siguiente te sientes mejor. En cambio, el proceso psicológico es un camino más largo a veces, donde no necesariamente los resultados se ven inmediatamente. Entonces, yo creo que entender que la psicoterapia, para salir un poco de este esquema, ¿no? Debemos entender que la psicoterapia, específicamente de lo que hablamos, no es solamente un proceso para personas enfermas mentalmente. Las personas normales, con problemas normales, también pueden ir a psicoterapia para resolver algunos temas preventivamente. Pero no todo tiene que ser tristeza. Contájese de la alegría y la expectativa de quienes esperan esta fecha con emoción. No, de felicidad. Por la presencia de los niños. Los niños son ángeles verdaderos. Y su sola presencia llena todo de luz, de maravilla. Si cree que está experimentando la llamada nostalgia navideña, preste atención a las recomendaciones del especialista. Entonces, creo que si es algo más complejo, se tiene que buscar ayuda preventiva. El Estado promueve unas líneas de atención, salud mental en algunos hospitales, o particularmente tendrías que buscar un acompañamiento para que te lleve a una situación de no sentirte en ese estado de indefensión, de no nutrir esa tristeza, sino salir de eso. Entonces, el acompañamiento, cambiar tus hábitos. Siempre es bueno cambiar tus hábitos, tener hábitos más constructivos, rodearte de grupos sociales de soporte o de personas que te ayudan en ese proceso, y programar ya de antemano algo distinto de lo que habitualmente ha sido. Así que ya lo sabe. Disfrute de esta época tan esperada del año y no olvide cuidar y priorizar su salud mental para seguir viviendo experiencias inolvidables con sus seres queridos. Bueno, ahí tiene las recomendaciones del psicoterapista Jorge Pérez, ya sabe usted, si está pasando por la nostalgia navideña, trate de estar cerca de sus familiares, hay que estar agradecido si tiene a las personas más queridas y no las ha perdido durante la pandemia. Y por supuesto, no se olvide que lo más importante es la ayuda profesional, la ayuda de un médico especializado. Pero ahora le voy a dar...